Finch conoce a Violet de la manera más inesperada, en un puente, ya se podrán imaginar lo que hacía la chica, nuestro amigo sin dudar hace que cambie de opinión y a partir de aquí trata de acercarse poco a poco a ella, Violet claro pasa por momentos muy difíciles, sin embargo a pesar de eso, Finch hace que su perspectiva de la vida comience a cambiar, encontrando significado incluso a los momentos más pequeños de la vida, solo hay un problema, quizá Finch pasa por situaciones aún más dolorosas, ¿Cómo terminará esta historia? Hola a todos, yo soy Bower y como esta película la rompí en likes en varios videos, sin mencionar que fue la segunda más votada por los miembros del canal, así que ya sabes, si quieres votar, únete, hoy te cuento Violet y Finch, cierta mañana como cualquier otra, Theodore Finch corría cuando se topó con Violet en el puente, ya sabrán lo que hacía, la chica al ver a Finch le dijo que se alejara, pero nuestro amigo en lugar de hacerlo subió con ella y se paró en una pierna, al verlo Violet se aterrorizó, por eso Finch le tendió la mano, no tenía que hacer eso, ambos podían solo bajar, la chica terminó haciéndolo y poco más tarde asistió a la escuela, donde Amanda su mejor amiga la invitó a una fiesta en su casa, Violet no respondió, estaba distraída observando a Finch, sobre el chico este visitó a Embry, el terapeuta escolar, quien le dijo que debía dejar de faltar a clases, estaba en riesgo de no graduarse y no debía poner la excusa de que su abuela había fallecido y era la cuarta vez que lo hacía, realmente no le pedía mucho, solo asistir a las clases y a esas sesiones de terapia, horas más tarde durante el almuerzo Violet estaba con sus amigos, Finch con los suyos, sin embargo no podía dejar de mirar a la chica, Brenda y Charlie lo notaron, así que nuestro amigo hizo una pregunta, la hermana de Violet murió, ¿verdad? Sí, respondieron los chicos, al salir de la escuela Kate, la hermana de Finch le dijo que había llamado su terapeuta, Finch respondió que no era nada, no se debía preocupar, está bien, respondió Kate, por cierto mamá se fue de viaje de negocios, ahora me voy, te quiero, te quiero, respondió Finch, pasando con Violet los padres de la chica dijeron que sabían que era un día difícil, después de todo era cumpleaños de Eleanor, su hermana, aún así habían preparado pastel, Violet sin dudar se levantó, ese no era un día para celebrar, regresando con Finch tras pegar una nota en su pared que decía, estoy despierto, buscó en internet sobre Violet, así se enteró que su hermana había muerto en un accidente de auto, sin dudar se dirigió hacia el puente, ahora entendía a la chica, ese era el hogar del fallecimiento de su hermana, al día siguiente a Violet se le cayeron sus libros a la entrada a clase, los chicos comenzaron a reírse, pero para desviar la atención Finch lanzó su banco de inmediato, cosa que Violet agradeció con una sonrisa, como sea el profesor les encargo un proyecto en parejas, hablar sobre dos o más maravillas de Indiana y explicar qué significaban para ellos, con eso en mente Finch se acercó a Violet, pero la chica se marchó, poco más tarde Finch agregó otra nota a su pared, esta decía, por qué ella me sonrió, Violet por su parte pidió a su madre hablar con el profesor, no quería hacer el proyecto, Cheryl respondió que lo sentía, pero quizá era hora de volver a la realidad, sabía que era difícil, pero hace mucho no salía con sus amigos, si lo hacía quizá hablaría con el profesor, Violet terminó asistiendo a la fiesta de Amanda, aquí Romer se acercó coqueteando, pero al no ser correspondido dijo que habían pasado meses, ya debía superarlo, la chica sin dudar se fue de la fiesta, aunque pronto recibió una notificación, Finch la había etiquetado en una historia donde le cantaba, la chica de inmediato le pidió eliminarla, lo que Finch aprovechó para decirle una cita de Virginia Woolf e invitarla a pasear, sorprendentemente Violet aceptó, aquí Finch le dijo que la había googleado, había visto su página y era buen escribiendo, también le dijo que no sabía que se había mudado de California, Violet no hablaba mucho, así que Finch comentó lo del puente, no sabía que ahí había muerto a Leonor, Violet respondió que aunque lo creyera no había tratado de hacerlo tu amurición, está bien respondió Finch, pero quiero ser tu compañero de proyecto, te hará bien salir, Violet dijo que no quería salir y estaba harta de la gente, sí respondió Finch, pero hay lugares que vale la pena ver, hasta el lugar más pequeño puede significar algo, o al menos para nosotros, no hay nosotros dijo Violet, está bien, pero dos paseos es todo lo que pido, puede gustarte, no, no es cierto respondió Violet, entonces tengo otra cita para ti, ciento mil capacidades surgiendo de mí, Violet aunque no lo creas tú tienes al menos mil capacidades, Violet preguntó a Finch si sabía que la gente lo llamaba fenómeno, sí respondió el chico, es porque a veces hago o digo cosas sin pensar y a la gente no le gusta, lo que sí les gusta es poner etiquetas, para terminar Violet dijo que no haría el proyecto, sus padres hablarían con el profesor, debía buscarse a otro compañero y sin más se despidió, Violet estaba muy segura de su afirmación, lastima que el profesor no estaba de acuerdo, al volver a casa Finch se topó con Violet en su bicicleta, aceptaba ser su compañera pero no subiría un auto, entendiendo nuestro amigo tomó su bicicleta y llevó a la chica al primer lugar, durante el camino charlaron un poco, Violet quería California mientras que Finch deseaba ir a un lugar que nadie hubiera ido, fue entonces que llegaron, el lugar más alto de Indiana, una simple roca, claro que sí, Violet esperaba algo más, así que Finch la invitó a subir con él a ver la increíble vista, dudando la chica lo hizo, estar ahí era patético, así que comenzaron a reír, algo que no hacía Violet hace tiempo, esto hizo abrirse a Violet, el día del puente era cumpleaños de su hermana, habría cumplido día 19, por eso había ido ahí, Finch entendió, así que para cambiar de tema propuso saltar, ambos lo hicieron y aunque solo había sido un simple salto, se había sentido bien, de aquí enterraron un par de recuerdos para después entrar en una competencia de miradas, por volver a casa Violet miró la habitación de su hermana, mientras que Finch por su parte envió otra cita a Violet, la chica respondió feliz con otra cita y cuando menos lo imaginó, Finch ya estaba tocando su ventana, ambos terminaron visitando un viejo edificio con un mural que te invitaba a escribir qué querías hacer antes de morir, Finch escribió que antes de morir quería mantenerse despierto, mientras que Violet escribió, antes de morir quiero ser valiente, tras esto nuestro amigo preguntó sobre Leonor, Violet le contó que su hermana aparte de ser su mejor amiga, también amaba un poema con la siguiente frase, no recordamos días, recordamos momentos, siempre que Violet se sentía triste Leonor se la decía y aunque era una simple frase, todo mejoraba, Finch entonces le pidió definirse a sí misma con una sola frase, Violet Marky, estuve aquí, respondió la chica, al día siguiente Violet ayudó a su padre a hacer panqueques, sin duda estaba cambiando, como sea al ir a la escuela Amanda le dijo que debía alejarse de Finch, era peligroso, el año anterior se había enojado de la nada y había lanzado una silla a Romer, esto dejó pensativa a Violet, por lo que al acercarse a nuestro amigo le dijo que ya era suficiente, habían dicho solo dos paseos, aquí Romer intervino diciendo a Finch que se alejara de Violet, todos pensaban que su rareza era actuación, pero él sabía que era verdad, Finch se marchó con el terapeuta quien al verlo molesto le dijo que visitara el grupo de ayuda, las charlas eran confidenciales y realmente creía que le haría bien, esa noche por alguna razón Finch comenzó a correr como loco, cosa que notó Violet en la mañana, después de todo había dormido en su jardín, lo que pasaba es que había descubierto el mejor lugar de Indiana, el único problema es que estaba a 257 kilómetros, sabía que no le gustaban los autos, pero prometía ir despacio y si en algún momento quería parar lo haría sin dudar, no se trataba del proyecto, sino de ella, Violet claro no quería, así que Finch recurrió a la técnica prohibida, a gozarla con sus padres, claro que sí, evidentemente les dijo que era para proyecto escolar, los sujetos apoyaron a Finch, aún así era decisión de Violet, Violet sin decir nada entró a la casa, Finch esperaba que regresara, y que creen, si lo hizo, estar en un auto al principio lo resultó difícil, aunque al escuchar los gustos musicales de Finch se relajó bastante, y era muy gracioso que le gustara eso, de aquí siguieron kilómetros y kilómetros de camino, donde Violet contó algo, lo último que recordaba de su hermana era verla gritar, tras eso despertó en el hospital, con la noticia que había fallecido, Finch no dijo nada, solo tomó su mano, fue así que los 257 kilómetros pasaron, ahí estaba lo que buscaban, una mini montaña rusa que un hombre había construido en su jardín, los chicos sin dudar dieron una vuelta en ella, y era lo máximo, solo miren la sonrisa de Violet, tras esto llegó la hora de regresar, aunque esta vez cantando a todo pulmón, en ese momento Violet notó una marca en el mapa, por eso Finch le dijo que era un lugar muy especial, quizá algún día la llevaría, por ahora debía escribir el proyecto, después de todo era una gran escritora, Violet entonces dijo algo, es lindo volver a tener un amigo, Finch no podía dejar de mirarla, así que paró el auto, fue con ella y sin más la besó, Violet correspondió el beso con gusto, y fue el detonante de una linda relación, con los días los chicos visitaron unos lugares, reían pero sobre todo disfrutaban de su compañía, Finch incluso presentó a Brenda y Charlie con Violet, todo iba genial, al menos eso parecía, ya que algo ocurría con Finch, y cierto día que faltó a clases fue más evidente, Violet le envió mensajes, pero el chico no respondía, preguntando a Charlie y Brenda nuestra amiga se enteró que no era para alarmarse, así era Finch, de vez en cuando desaparecía uno o dos días, lo más que había desaparecido era una semana, había ido a acampar y había vuelto con picazón por hiedra venenosa, Violet estaba molesta, no entendía por qué no respondía un simple mensaje, al día siguiente y de la nada como habían dicho los chicos, Finch apareció, Violet claro estaba furiosa, pero Finch dijo que tenía una buena razón, había recolectado un montón de flores para ella, la chica cambió su estado de ánimo, así que Finch la llevó a un nuevo lugar, un lago cercano, nuestro amigo explicó que supuestamente muchas personas desaparecían ahí, se decía que una fuerza extraña las jalaba mientras nadaban, por eso planeaba meterse, Violet le dijo que no lo hiciera, pero Finch se quitó la camisa dejando ver una cicatriz, nuestro amigo insistió, ella debía meterse al agua con él, a qué le tenía miedo, a morir respondió la chica, o a ser ordinaria, no lo seas contestó Finch, esto motivó a la chica a saltar con él al agua y después de nadar un poco salieron a charlar, aquí Violet le preguntó a Finch a qué le temía a él, el chico respondió que a perder a su hermana, su mamá se la pasaba de viaje y su padre los había abandonado, así que era lo único que le quedaba, tras esto la chica preguntó por su cicatriz, pero en lugar de responder, nuestro amigo se lanzó al lago, después de unos segundos no salía del agua, por lo que asustada Violet se arrojó para buscarlo, no se veía por ningún lado, estaba desesperada, pero entonces el sujeto salió, Melissa Violet comentó que la había asustado, Finch se disculpó, no quería hacerlo, pero en lugar de seguir esa conversación, Violet preguntó dónde se iba cuando desaparecía, debía contarle algo real sobre él o se marcharía, Finch en otra opción le contó, a veces tenía que ir a lugares para sentirse como él mismo, para recordar que tenía el control, verán, cuando eran pequeños su padre solía ponerse de mal humor, él le había hecho su cicatriz, Violet no lo juzgó y sin más lo besó, tras esto ambos fueron a las vías del tren y en un momento mágico tuvieron una noche de pasión, solo había un problema, no habían avisado a los padres de Violet, por eso al día siguiente regañaron a la chica, Finch intentó explicar que no era su culpa, sino de él, pero el padre de Violet solo le dijo que se fuera, Finch sintió que lo había arruinado, así que lleno de frustración comenzó a arrancar todas sus notas de la pared para después comenzarla a pintar, después de un poco intentó rehacerlas en su closet, pero tenía realmente un desastre, al día siguiente Romeo le dijo a Violet que se alejara de Finch, nuestro amigo sin dudar tomó la mano de la chica, por lo que Romeo le dijo a Finch que Violet solo trataba de arreglarlo, y era un fenómeno, alto Finch comenzó a golpear al chico, Charlie intentó separarlos, pero incluso a él le tocó un golpe de Finch, al final gritando Violet lo detuvo, así que sin saber qué hacer, Finch se fue a casa a sacar su frustración, por su parte Charlie habló con Violet y era amigo de Finch desde siempre, así era Finch, en ocasiones se ponía de mal humor, luego volvía, se disculpaba y hacían como que nada había pasado, no era fácil estar con él, cualquiera lo habría abandonado, pero él no lo hacía porque era su amigo y lo quería, Violet sin dudar visitó la casa de nuestro amigo, sin embargo el chico se había marchado, aunque no a uno de sus viajes, esta vez había ido al grupo de ayuda, aquí había muchos chicos con diferentes trastornos, por ejemplo unos tenían TOC, otros TDAH, etc, y la mayoría luchaba con pensamientos oscuros, ya saben, de automovisión, lo que no se esperaba a Finch es que ella estuviera Amanda, ella aparte de tener un trastorno alimenticio, también luchaba con esos pensamientos oscuros, Finch al escuchar a todos se animó a abrirse, había tenido una pelea en la escuela, sin embargo era como si no estuviera allí, eso le pasaba seguido, a veces se perdía a sí mismo, correr solía ayudar, pero en ocasiones no era suficiente, al finalizar la sesión Amanda le dijo a Finch que había ido a lo de la pelea, acaso no se cansaba de que la gente hablara de él, la gente siempre hablará, respondió Finch, lo que verdaderamente me preocupa es que sigo arruinando las cosas, acaso estas sesiones me ayudarán, es mejor que la alternativa, respondió Amanda, poco más tarde Finch fue con Kate para decirle que no recordaba mucho a su papá, solo recordaba lo malo, acaso ella recordaba algo bueno, Kate dijo que no, los golpes habían borrado todo, ¿por qué era así? preguntó Finch, nosotros éramos los culpables, ¿por qué me preguntas? respondió Kate, ¿qué pasa? Nuestro amigo no le contó, y sin más se fue a casa donde se topó con Violet en su habitación, aquí la chica preguntó que eran esas notas, Finch respondió que con ellas trataba de enfocarse en mantenerse despierto, a veces se quedaba en blanco, se ponía de mal humor y no pensaba lo que hacía, solo perdía el control, verán, a lo que Finch se refería es que aparte de tener depresión, tenía un trastorno bipolar, escribir las cosas lo ayudaban a concentrarse, solo que últimamente no podía, Violet le dijo que lo ayudaría, pero Finch cambiando de humor y gritando dijo que no quería su ayuda, solo quería que se fuera, la chica llorando lo hizo, solo que al día siguiente Finch no fue a la escuela, de inmediato lo llamó, pero el chico no respondía, así pasó otro día, no había rastro de Finch, esa mañana armándose de valor Violet le contó a su padre que Finch había sido un gran apoyo para ella, él la había salvado en el puente, gracias a él ahora estaba mejor y ahora ella necesitaba salvarlo a él, solo que no sabía donde podía encontrarlo, su padre le preguntó si no había un lugar especial, un lugar a donde quisiera ir, al oír eso la chica lo supo, por eso aunque hace mucho no conducía, tomó las llaves del auto y comenzó a hacerlo hacia el lago, allí estaba la camioneta de Finch, solo había un problema, había llegado tarde, nuestro amigo había fallecido, lamentablemente había hecho el auto, ya saben, morición, poco después llegó el funeral y al caer la noche Amanda le contó sus problemas a Violet, con los días nuestra amiga anotó el mapa de Finch, por eso fue al lugar especial, una iglesia, pero no cualquier iglesia, una en memoria de los fallecidos en accidentes, entre las páginas había varios nombres, sin embargo resaltaba una frase, estuve aquí, Theodore Finch, Violet no pudo evitar llorar, así tuvo el valor para presentar su proyecto, antes me preocupaba por todo, las cosas que parecían significativas no lo eran, me preocupaba la vida, me preocupaba lo que pasaría si volvía a sentir, creía que no lo merecía, entonces sin saberlo cambié, no estaba preocupada por lo que pasaría si vivía, me preocupaba lo que pasaría si no lo hacía, me preocupaba no recordar, no recordar todos los momentos, todos los lugares y eso fue por Finch, él me enseñó a pasear, me enseñó que no tienes que escalar una montaña para estar en la cima del mundo, que incluso los lugares más feos pueden ser hermosos siempre y cuando te tomes el tiempo para mirar, me enseñó que está bien perderse, siempre y cuando encuentres tu camino de regreso, pero aprendiendo todo eso me perdí de lo más importante, de ver a Finch, me perdí su dolor, me perdí que me estaba enseñando a seguir adelante, Finch era un soñador, soñaba mientras estaba despierto, soñó con toda la belleza del mundo y la hizo cobrar vida, Finch me enseñó que hay belleza en los lugares más inesperados y que hay lugares brillantes incluso en los tiempos oscuros y que si no los hay, tu puedes ser ese lugar brillante con infinitas capacidades, si quieres ver otra historia similar te recomiendo bajo la misma estrella, también una voz silenciosa y claro yo antes de ti y un paseo para recordar, las 4 estarán apareciendo en pantalla, muchas gracias a todos por ver y gracias a especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gusto dale like activa la campana, eso es todo, power fuera, nos vemos en la próxima.